Creo que decidí estudiar arquitectura aproximadamente cuando tenía 14 o 15 años, porque me gustaba hacer maquetas básicamente. Poco a poco me fui dando cuenta que tenía un montón de experiencias que podía transmitirlo a gente que está empezando, pero que esa gente que está empezando también me podía a mí hacer una renovación continua y por eso fue la razón en que empecé a meterme en el mundo de la enseñanza. Estaba dando clases yo en la Universidad Europea de Madrid y entonces surgió que empezaba la escuela la Universidad Europea de Canarias y para mí eso fue una gran oportunidad. Estamos hablando de una universidad, no como suelen ser las universidades de arquitectura, que son muchísima gente dentro de un recinto. Estamos hablando de una universidad que es casi muchísimas veces persona a persona. Todos los que están enamorados de su profesión van cultivando y le van añadiendo capas de formación y hacen que la vida realmente sea muchísimo más atractiva. No. No. Gracias por ver el video